Luego que dos jóvenes dejaran al descubierto que las carpas colocadas por la organización política Fuerza Popular para una presunta vigilia estaban vacías, usuarios de las redes sociales aprovecharon para hacer tendencia como forma de protesta, pues los usuarios en redes sociales escribieron lo siguiente Pero con el vago, ah es cierto, Twitter bloqueó a Willax temporalmente El mantenido Mark Vito te puede dar indicaciones de cómo ser feliz allí Ya siéntese señora K, más de la mitad del Perú le dice fuerte y claro Mario Vargas Llosa es capaz de armar su propia carpa O enfrenta la justicia por tus delitos El Perú es el único país que tolera que una prontuariada ponga en peligro el estado de derecho gritando que hubo fraude en las elecciones que no pudo ganar y en las que jamás debió participar Ahí les tengo las pruebas de Tuapi después de su viaje a Cuba Date cuenta dictadora y Keiko métete en tu carpa Se busca dueño para carpa Hashtag Keiko métete en tu carpa junto a Mark Vito E inicien una huelga de hambre pero de verdad Yo creo que eso sí ayudará a evitar la proclamación de Pedro Castillo Hashtag Keiko métete en tu carpa cada vez más fuerte Cada vez más cerca del Keikino Keiko Kuhimori ya que todas están vacías Keiko métete en tu carpa Escoge cualquiera Todos ya arrancaron Esta es la realidad limeña tristemente Miren como Keiko y su papi combatían el comunismo besando a Fidel Castro Hasta Keiko métete en tu carpa aquí tienes muchas carpas vacías para elegir Aprovecha que todas vienen con frazada tigre y tupper de regalo Yo te recomiendo la naranjada que va acorde con el color de tu partido Igual de corrupto que tú Keiko diciendo podrán robarnos nuestros votos pero jamás nos van a poder robar la democracia y libertad en nuestro país Amiga, tu papá en los noventas robó votos democracia y libertad No seas pendeja pues El clasismo de los Fujimontes sinistas Respeta mi voto, el de ellos no El tuit que alcanzó miles de compartidas y comentarios fue acompañado de imágenes de las carpas Fujimoristas que al parecer estaban vacías Además los cibernautas rechazaron las acciones antidemocráticas de la lideresa naranja Que dijo que no aceptará los resultados del jurado nacional de elecciones En ese sentido a más de un mes de haber culminado los comicios generales Los cibernautas exigieron que el ente electoral proclame a Pedro Castillo como presidente de la república Como se recuerda, Fuerza Popular colocó carpas frente al Palacio de Justicia para apoyar a su lideresa Keiko Fujimori Quien persiste en su tesis de un presunto fraude en las elecciones presidenciales Pese a que todas las pruebas indican que no hubo irregularidades ¿Y tú qué opinas de los usuarios de las redes sociales quienes mostraron su rechazo a las últimas acciones de la lideresa naranja? De no aceptar la proclamación de Pedro Castillo como presidente Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales Hasta la próxima 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 Gracias por ver el video